El Shogun Tokugawa Yoshinobu entrega a Edo y su propia autoridad. La lucha de Saigo Takamori por restaurar el poder del emperador está teniendo éxito. Ahora él es el samurái más laureado de todo Japón. Pero a pesar de la capitulación del Shogun, algunas tropas permanecen leales a su causa. Resisten en el templo de Kaneiji, en la colina de Ueno, al nordeste de la ciudad. Han tomado posiciones alrededor del complejo del templo y hay que eliminarlos por la fuerza. Saigo Takamori planea lanzar un ataque frontal apoyado por refuerzos desde el oeste. Sabe que encontrará una feroz resistencia e insiste en liderar el ataque principal. La imponente presencia de Takamori en el campo de batalla podría ser crucial para decidir la victoria de hoy. El enemigo está defendiendo posiciones en el complejo del templo, mi señor. ¡Hágale salir! ¡Gracias! 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 Nuestros refuerzos se retrasan. ¡No importa! ¡Debemos seguir penetrando las defensas enemigas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Por fin! ¡Nuestros refuerzos han llegado al campo de batalla! ¡Nuestros refuerzos han llegado al campo de batalla! ¡Nuestros refuerzos han llegado al campo de batalla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.